Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a entrenando en casa vamos a ver bíceps concentrado apoyado en la pierna y sus variantes vamos a apoyar esa parte del brazo para hacer fuerza y talanca hacia adelante ahí, serías ahí, derechos, apoyados en la pierna, la pierna hace fuerza hacia adelante el brazo hace fuerza hacia atrás y levanta ahí, ahí ese es el concentrado, una forma mal hecha es, algunos lo ponen acá arriba y hacen así el peso lo está aguantando la pierna acá y trabaja mucho el antebrazo en cambio si, lo ponemos colgado, lo apoyamos, levanta, ahí si, trabaja bien el bíceps y dentro de las variantes tenemos común para la parte de adelante luego tenemos martillo trabaja más hacia la parte de afuera, hacia el tríceps, trabajando el tríceps ahí tengo mi nena y luego, la más completa es arrancar desde martillo, va rotando y aprieta ahí lo apretan bien, muestro del otro lado desde el martillo, va rotando y aprieta bien cuando llega arriba, le hacen fuerza al aprete aprieta bien aprieta bien un buen video cortito de cómo trabaja el bíceps y hacerlo seguro